Adrian Jones, de 16 años, murió de múltiples golpes y disparos. La policía interrogó a Tracy, el novio de Adrian, y a David Graham, compañero de cross country. Ambos tenían coartadas, pero ahora hay un nuevo sospechoso, Brian Macmillan. Brian Macmillan trabajaba en una farmacia cerca del restaurante donde Adrian era empleada. Considerando la atracción por Adrian, Brian se convirtió en el principal sospechoso. Cuando se arresta a un sospechoso de homicidio, en particular, cuando hay un arma implicada en el hecho, hay que pecar por cautela porque si esa persona porta un arma y es el asesino, podría haber algún tipo de incidente. ¡Los espaldas al suelo! ¡Los espaldas! ¡Ahora! Desde ese momento, la prensa local supo que se había concretado un arresto. Había alivio porque alguien había sido arrestado. Pero también, ¿ansiedad? ¿Será este el verdadero asesino? Brian fue llevado a la prisión del condado de Tarrant y encerrado. Brian Macmillan pasa la Navidad tras las rejas. Mientras tanto, su familia está desesperada por limpiar su nombre y llevarlo a casa. En cuestión de semanas y con su hijo en prisión, el padre de Brian se quiebra y permite que le hagan la prueba del polígrafo a su hijo. Pero para sorpresa de los investigadores, Brian pasó la prueba. Los residentes de Mansfield estaban temerosos. Pero más tarde, la policía recibe información desde un sitio nada convencional, la Academia Naval en Annapolis, Maryland. En mayo de 1996, Diane Zamora había sido seleccionada para ingresar en la Academia Naval. La patrulla aérea civil era una oportunidad tanto para Diane como para David, quien también tenía grandes sueños. Desde pequeño, David Graham había querido ser piloto. Quería estar en la Fuerza Aérea. Ella empezó a aprender a volar cuando tenía 14 años. En la escuela lo llamaban el Coronel Graham porque llevaba el cabello corto y boina militar. Era perfecto para la Fuerza Aérea. Y luego llegó Diane Zamora. Estos dos adolescentes ambiciosos se conocieron en la Patrulla Aérea Civil. Pensaban de la misma forma. Eran extremadamente ambiciosos. Eran almas gemelas. Diane siempre decía que conservar su virginidad era muy importante para ella. Pero cuando empezó a salir con David, ella supo que él era su hombre. Él me escuchaba. Hacía cosas que me pusieran feliz. Ella pensó que se casarían al terminar la universidad. Y se sintió cómoda de haber perdido su virginidad con él. Pero en apariencia, David no estaba tan comprometido como Diane. En noviembre de 1995, él y Adrian Jones se convirtieron en más que compañeros de equipo. Terminaron en el estacionamiento de una escuela primaria. Tuvieron relaciones sexuales en el asiento trasero del vehículo de la familia de él. David les dice a sus dos mejores amigos que si alguien se lo diría a su novia, Diane, ese alguien sería él mismo. Y le dijo que había tenido relaciones sexuales con Adrian. Diane quedó devastada. Le grité que quería que él muriera, que ella muriera. La conversación entre cadetes da un giro oscuro. Diane dijo, les diré cuánto me ama mi novio. Él mató por mí. Los cadetes quedaron perplejos. Y entonces la academia naval se contactó con el departamento de policía de Mansfield. Enseguida los detectives recordaron que David Graham también estaba en el equipo. David pidió tipear su propia declaración. Y empezó a contar lo que había ocurrido. David dice que era la única forma de restaurar su amor. Cuando David le dijo de este único encuentro sexual con Adrian, Diane se descontroló. Diane era muy celosa y también muy posesiva. Luego Diane dijo que lo único que sanaría su venganza de mujer era que él le quitara la vida a quien durante un minuto había ocupado su lugar. David se sorprende por su pedido de Diane, pero estaba dispuesto a todo para no perderla. De modo que él le dice que sí, que matará a Adrian. Adrian Jones estaba hablando por teléfono con su novio Tracy. Cuando recibió otra llamada, era David Graham. El plan inicial de Diane y David era que Adrian estuviera sola, cortarle el cuello y hundir el cuerpo en un lago cercano, usando como ancla para el cadáver una pesa para hacer gimnasia. Cerca de las 2.30 de la madrugada, con Diane escondida en la cajuela de la camioneta de la familia de David, el joven llega a la casa de Adrian. Ella ya está afuera esperándolo. David se aleja a unos 15 kilómetros de la ciudad por la solitaria carretera Seaton, hasta un lugar tranquilo donde hablar con Adrian. Tanto David como Diane confesaron en detalle la horrorosa historia, pero también dan detalles que hacen que la historia sea creíble. Y esta es la historia de lo que pasó en palabras de ellos. David, el plan era, y no es nada fácil confesar esto, cortarle el cuello y hundirla hasta el fondo del lago. David se detuvo al costado de la carretera y... Adrian ya había reclinado el asiento. y él empezó a fingir que iba a besarla. Luego me hizo una seña para que saliera. Recuerdo que salí y al ver eso me enojé mucho más. Le pregunté a Adrian si David y ella habían tenido relaciones y ella me dijo que sí, pero que no lo había disfrutado, que sentía mucha culpa. Creo que fue la forma en que me miró cuando lo dijo, lo que me enojó tanto. Me puse histérica y grité. David se puso a luchar con ella, que quería librarse de él. Diane le dio un golpe en el rostro con una de las pesas, mientras yo la sujetaba. Todo ese tiempo, lo único que hacía era preguntarme qué estaba haciendo, pero yo sabía que esto había llegado demasiado lejos y no podía detenerlo. De algún modo detenerme me asustaba más que seguir. Adrian, por desgracia, huyó. Yo entré en pánico. Tomé la pistola de 9 milímetros y la seguí. En ese momento, ella ya estaba herida en la cabeza como para ir muy lejos. Corrió hasta un campo cercano y colapsó. Él dijo, está muerta. Yo sentí mucho miedo y dije, ¿estás seguro? No, no está muerta. Le dije que le disparara, que no estaba muerta. Apunté y disparé. Volví a disparar y fui corriendo al auto. Lo primero que nos dijimos fue, te quiero. Luego, Diane dijo, no debimos hacer esto, David. Pero ya era tarde. Le dije, ¿qué es el paso? No, no debimos hacer esto, David. Víjame, ya era tarde. Víjame. Y le dije, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, no, no.